Furetta Baloso un poco hot bene Piqui plec Piqui plec Screpo un ocho sete Subi bo temperaturas Sacudiendo bo cintura Mostra mi bo calentura Ten en beat con sabrosura Pa' no saci travesura Mi tiene procedura Subi bo temperaturas Sacudiendo bo cintura Mostra mi bo calentura Ten en beat con sabrosura Pa' no saci travesura Mi tiene procedura Non c'è da suda mu a suda ma ne sumba Non amo la dance ma ne da rutrin flamme Passo riba reggaeton Puccia nanta pirahoti E sangi da ticca ribe Unde tabuta hopi fibe Tu ma candela Ma mi tu ma candela Screpe il tanabo candela Bocchi brebodi bondega Tu ma candela Ma mi tu ma candela Screpe il tanabo candela Bocchi brebodi bondega Nami candela Papi nami candela Mi chevo nami candela Mi que beba di bondega Nami candela Papi nami candela Mi chevo nami candela Mi que beba di bondega Subi bo temperaturas Sacudiendo bo cintura Mostra mi bo calentura Ten en beat con sabrosura Pa' no saci travesura Mi tiene procedura Pa' la que body non queda suda Muj a suda ma ne sumba Subi bo temperaturas Sacudiendo bo cintura Mostra mi bo calentura Ten en beat con sabrosura Pa' no saci travesura Mi tiene procedura Pa' la que body non queda suda Muj a... E ti... E ti upi que intura Tumbo sa ta queda buta E a me ta scopi rumma Put the place on fire Paso guaya Na que a guaya Liber a me lo di e caia E ta burma nel lava E a me ta trole gaswa O sa kannst particuliere Papi nami candela Mi chevo nami candela Mi chevo nami candela Mi que beba di bondega Nami candela Papi nami candela Mi chevo nami candela Mi chevo nami candela Mi chevo nami candela Y bondega